¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio que nos permite conocer de cerca el lado personal y humano de los asambleístas que ocupan los curules aquí en la Asamblea Nacional. Hoy vamos a tomarnos un café con la asambleísta Mónica Alemán. Hoy nos tomaremos un café con Mónica Alemán. Esta vacundeña tiene 35 años de edad. Ella viene desde la ruralidad de Pichincha del cantón Pedro Moncayo. Es ingeniera comercial con mención en marketing. Es casada y tiene una niña de 6 años. Dice que su familia se ha convertido en su pilar fundamental para seguir trabajando por sus ideales revolucionarios. Asambleísta, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bienvenida. Vuelvemos que nos ha traído unos deliciosos bolones. Bueno, espero que te gusten. Madrunea a hacer los bolones para que te sirven. ¿Usted sabe cocinar bolones? No, la verdad, ya. Yo sé cocinar todo. Si tú me dices que haga un caldo de gallina, yo te cocino un caldo de gallina. Lo que tú digas. Lo que no sé hacer es fanesca. Eso sí. Bueno, pero en la cocina se defiende. Sí, sí me defiende, claro que sí. Muy bien, Asambleísta. ¿Y a usted le gusta los bolones? ¿Con qué le gusta acompañar un buen café? Bueno, a mí me gusta el café con bolón, me gusta el café con empanadas, con pristiños, me gusta también con las tortillas de tiesto que son muy típicas de ya de tabacura. Así es. Que esa tampoco sé cocinar, pero las hace mi mami, las hace mi suegra. Bueno, Asambleísta, este es un espacio en el que queremos conocer un poco su lado personal, su lado humano, sus gustos y para ello hemos preparado un video que recoge un poquito, apenas algunos datos de su personalidad. Veamos. Gracias. Bueno, primero yo creo que para comentarte de mi infancia, decirte que la familia paterna, materna es de Tabacundo. Aquí yo tengo mis raíces tabacundeñas y desde luego muy orgullosa y siempre este pueblo muy querido por muchas situaciones. Yo recuerdo a Tabacundo, no como ahora ya tiene sus adoquines y creo que la situación también estructural es diferente. Yo recuerdo a Tabacundo cuando era niño, cuando las calles eran empedradas. Soy San Blaseña y ahí yo fui reina, también tengo un lindo recuerdo, fui reina del barrio popular de San Blas, aquí de Tabacundo. Una experiencia realmente creo que ya la infancia de aquel entonces no es la misma con la de ahora. La tecnología ha revertido mucho eso, una infancia de campo. En cuanto a mi vida, a mi vida ya sentimental, yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado aquí en Tabacundo. Yo diría, bueno, juré la bandera en Tabacundo y yo en la iglesia de Mamanati yo me casé. Mi esposo es tabacundeño, el es neto tabacundeño. Mónica creo que es una persona, un excelente ser humano, una gran persona. Considero que también es una excelente profesional, muy entregada a las actividades y al trabajo que le toca asumir en los diferentes retos que ha tenido. Mi esposo es una persona que realmente de mucho carácter, ¿no? De mucho carácter, ¿por qué digo? Porque es una persona bastante tolerable. Considero que yo no tengo tan ningún carácter fácil. Es muy, creo que por mi signo será, ¿no? A veces me pregunto que tal vez será por eso. Pero soy muy variable de carácter y mi esposo creo que es el que aguanta todo. Una de las alegrías más grandes que nos ha dado nuestra relación es nuestra hija, Doménica Anaí se llama, ¿no? A él le gusta la tecnología y está en la nueva era de la tecnología. Maneja a veces mejor que yo las cosas electrónicas. Mónica Alemán también es una persona que ama de las cosas que hace. Me gusta mucho el trabajo en campo. Me gusta muy poco andar con terno. Me gusta más el estilo jean, casual. Más lindo es estar aquí en el campo con tus campers, con la gente. Es un trabajo que extraño muchísimo. Una debilidad súper grande que tengo yo es la sensibilidad. Soy muy sensible. Soy súper sensible y eso sí a veces sí me ataca, ¿no? Ahí ya pudimos ver una familia oriunda de Tabacundo. Su esposo, usted y su hija. A ver, yo soy descendiente de Tabacundeños. Mi esposo sí, netamente Tabacundeño. Mi hija descendiente de padres Tabacundeños prácticamente sí. Nuestra vida la hacemos en Tabacundeño. Realmente el estilo de vida allá es muy lindo. Es todo. Nos olvidamos de la ciudad. Como que más tranquilo también. Es mucho más tranquilo. Todo encuentras caminando. El carro realmente ni lo sacas. Solo para venir acá aquí, a la asamblea. Para venir aquí, para visitar a veces a la familia que se encuentra acá. De mi parte, porque de parte de mi esposo todos viven en Tabacundo. Y su familia, ¿qué actividades suelen hacer? Ya nos decía ahí en el reportaje, es una mujer muy de casa, de familia. Le gusta compartir ese espacio con su familia. Bueno, sí. De hecho, nosotros con mi esposo y con mi hija, bueno, somos una familia cortita. Pero a nosotros sí, lo que nos gusta es salir de paseo. Nos gusta ir a la piscina. Yo creo que el tiempo también de trabajo, tanto de mi esposo como de el mío, nos ha complicado un poco en tiempos de mi hija. Pero el rato que nosotros estamos con ella, tratamos de darle esa calidad de tiempo. Es decir, por decirte, si yo llego en la noche, es a ver cómo ha hecho los deberes. Mi esposo, él llega del trabajo, es a ver qué tiene de deberes. Entonces, como que me toca por ahí primero supervisar qué tal, han hecho los dos los deberes. Y de ahí, el fin de semana, mi hija dice que hay ratitos que le coge y dice, mami, yo quisiera ser chef. Entonces, es a cocinar, es ayudar a cocinar. ¿Y a usted también que le gusta la cocina? Sí, sí me gusta. Sí, me gusta bastante la cocina. Y de hecho, también sí quiero que mi hija también sepa, ¿no? Creo que es importante saber hacer mi esposo. De sobrevivencia, lo llamo yo. Yo creo que nosotros no nos morimos de hambre, incluso mi esposo también, ¿no? Si es que en algún momento se queda solo en casa, pues con toda la tranquilidad, él prepara un alimento para él, para mi hija, le peina a mi hija. Y me tocaba dejarle aconsejando también a mi hija para que se deje peinar las colitas, porque yo le hago las trenzas, los peinados un poquito más tecnificados para las niñas, pero mi esposo, sí, la media cola que ya aprendió. Pero le peina. Le peina, claro. Sí, y de hecho, mi niña... Porque algunos hombres no. No, mi esposo, yo. Eso te digo, en el caso de mi familia, yo gozo con esa suerte de mi esposo, que es una persona que entiende y comprende, y le gusta también el trabajo que hacemos, a él también le gusta esta parte de la política, y por eso creo que es la parte de la comprensión. Y él, mira, se encarga y es incluso hasta un poquito más detalloso de cómo le viste a mi niña, ¿no? Yo tenía ya el otro día que ir al dentista, le digo, por favor, mandarásle así, bonita, bien vestida. Bien vestida. Claro, y cuando yo la encontré, mi hija estaba pero combinada... Impecable. Desde las medias, creo, pero estaba muy bien, sí, muy detallista en ese sentido. Muy bien, asambleísta, bueno, le invito a seguir degustando este delicioso bolón con café, y mientras nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero seguimos dialogando y tomándonos un café con la asambleísta Mónica Alemán. Muchas gracias. ¡Gracias!